Muy buenos días y bienvenido a Toyota Android Reviews. Hace tiempo que salió al mercado, pero era una asignatura que tenía pendiente. Hoy te traigo la review del LG X-CAM. ¿Quieres conocerlo? Pues vamos a ello. Este smartphone de LG cuenta con una cara frontal de cristal, con dos marcos de 1,5 cm de amplitud que se curvan sutilmente, en la que se exhibe una pantalla IPS LCD de 5,2 pulgadas con resolución Full HD. Las teclas de Android se integran en la interfaz de usuario, localizándose en el margen superior, de izquierda a derecha, la cámara para selfies de 8 megapíxeles, un luminoso flash LED y centrado el auricular. El X-CAM cuenta con un ligero cuerpo de 118 gramos de peso, en cuya cara posterior de plástico liso y sin cubierta, se puede hallar el altavoz integrado junto al margen inferior. En una metálica área se agrupa el flash y uno de los puntos fuertes del producto, una doble cámara de 13 megapíxeles y 5 megapíxeles, esta última con gran angular de 120 grados. Este teléfono cuenta con un perfil cromado de 6,9 milímetros de grosor, en cuyo lado izquierdo hallaremos el control de volumen del sonido y el acceso a la bandeja de plástico, donde alojar una tarjeta nano SIM y una tarjeta microSD. En el lado opuesto estará en solitario el botón para apagar y encender la pantalla. En el lado inferior se agrupa el conector para auriculares, el micrófono principal y el puerto microSD, mientras que en el superior apenas se distingue el micrófono secundario. El X-CAM con un precio en Amazon de algo más de 250 euros, cuenta con sistema operativo Android 6 Marshmallow, función de radio FM y amplia conectividad que incluye Bluetooth 4.2, Wi-Fi y NFC. Capacidad de almacenamiento, el total de 16 GB de memoria interna, se queda en apenas 10 GB para libre disponibilidad por parte del usuario. ¿Quieres una recomendación? Reserva ese espacio para aplicaciones y juegos y utiliza la tarjeta microSD para tu música y los contenidos generados con las cámaras del móvil. En los ajustes de pantalla se puede cambiar el fondo de la zona de las teclas de Android y añadir un par de teclas adicionales para, por ejemplo, tomar una captura de pantalla con la función Captura Plus. Bastará con arrastrar la opción que se quiera al espacio correspondiente. No podía faltar en el X-CAM un modo lector que aporta 3 niveles para el filtro de la luz azul, o si se prefiere, se puede pasar directamente a una interfaz de escala de grises, lo que curiosamente hará más lento al terminal. ¿Quieres realizar una captura de pantalla de lo que estés viendo y luego editarla? Prueba la función Captura Plus, accesible desde la ventana de notificaciones, la cual te permite dibujar sobre la pantalla usando varias de tipos de trazo, pudiendo ajustar espesor y transparencia y elegir color. ¿Autonomía de batería? Para ser franco, no será uno de los puntos fuertes de este producto, que integra una batería de solamente 2.520 mAh. ¿Quieres un par de ejemplos de consumo energético? Con el nivel de brillo de pantalla al 75%, jugar 60 minutos a Real Resin 3 agotarán una media de un 30% de capacidad de batería, mientras que 90 minutos reproduciendo vídeos de YouTube vía Wi-Fi no deberían restar más de un 28% de media. Rendimiento Aunque el test de Antutu ha devuelto un resultado de 35.288 puntos a la hora de explorar páginas web, el teléfono se ha desenvuelto muy bien y me ha parecido que la respuesta al gesto ha sido suave y efectiva. El Xcam cuenta con un procesador MediaTek MT6753 de 8 núcleos, GPU ARM Mali T720 y 2 GB de RAM que, en juegos, ha rendido bastante bien. Debo apuntar que con Asphalt 8 he tenido que rebajar la calidad gráfica a un punto medio para disfrutar de fluidez en las secuencias. Por cierto, durante las pruebas he observado que el terminal mantiene una temperatura de funcionamiento bastante baja. Si cambiamos de tema, el altavoz integrado cuenta con una ubicación no muy propicia, sobre todo si tenemos el celular sobre una superficie. ¿Suena fuerte? No mucho, la verdad. Pero en su favor está que no proporciona un sonido estridente al reproducir música, lo que particularmente me gusta. Debo decir que, aunque LG ha incluido un juego de auriculares de tipo botón, he preferido usar uno de mis auriculares, los Mese 11 Neo, que aportarán algo más de calidad a la experiencia multimedia. La aplicación de música de LG siempre es bienvenida y permite explorar el contenido por carpetas. Lo único que me desagrada es el ecualizador manual de 7 bandas, que no me convence. Vas a reproducir vídeo, creo que la pantalla IPS de este smartphone es solvente y proporcionará una secuencia suficientemente nítida si la fuente es de calidad. Si vas a ver películas o series en formato DivX o MP4, casi te recomendaría tener a mano un reproductor como VLC. En la cara delantera se ha incluido una cámara de 8 megapíxeles y apertura f2.4 cuya resolución cae hasta los 6 megapíxeles al pasar a ratio imagen 16.9. Calidad de imagen en fotografía. Con la luz a favor y todo igualmente iluminado, el primer plano queda bien definido e incluso el fondo también se puede llegar a definir con bastante acierto. Por otro lado, al grabar vídeo esperaba menos calidad de imagen y por suerte me he llevado una grata sorpresa. Se alcanzará un máximo de 1920x1080 píxeles. ¿Dónde debería estar el valor añadido en el Xcam? En la doble cámara trasera de 13 megapíxeles y apertura f2.2 y de 5 megapíxeles con apertura f2.2 y gran angular de 120 grados. En general, enfoca con acierto y en la captura suele ser rápido aunque se toma un instante en procesar la imagen, lo que no ayuda si queremos tomar fotos de forma secuencial. Claro está, lo mejor de todo es el poder cambiar de una cámara a otra con un simple gesto y con ello ampliando de forma sustancial el campo visual. A través de uno de los márgenes podemos activar o desactivar el flash, cambiar el modo de cámara y activar ajustes básicos como la resolución en foto y vídeo, aplicar filtros de color, activar el temporizador de 3 o 10 segundos y la captura por comandos de voz, siendo la palabra whisky la que mejor funciona y también podemos activar la cuadrícula en pantalla. Con un gesto vertical sobre la pantalla se puede pasar de la cámara frontal a la trasera y viceversa, y con otro aplicar zoom para captar mejor los detalles de un objeto. No conviene abusar de ello, porque cuanto más zoom, más pérdida en calidad de imagen. ¿Qué puedo decir acerca de los resultados obtenidos con la cámara dual trasera? Ha cumplido con mis expectativas. Con buena iluminación en la escena, la cámara principal, la de 13 megapíxeles, sí me ha demostrado que con ella se pueden obtener fotos con bastante nitidez. Por otro lado, al usar la cámara con gran angular, se apreciará una menor calidad de imagen, algo que ya comprobé en su día con el G5, también con cámara dual. Y de noche, aquí hubiera estado bien poder ajustar la ISO o el nivel de exposición para obtener fotos con mejores resultados. En general, lo obtenido no me ha convencido. Grabación de vídeo de noche, lo sorprendente es que automáticamente se ajusta el nivel de exposición o la ISO, de forma que los puntos incandescentes no afectan negativamente a la calidad de los resultados con la cámara de 13 megapíxeles. Desgraciadamente, la cámara de 5 megapíxeles no da la talla con poca luz. Eso sí, al grabar vídeo con buena luz, las dos cámaras rendirán bastante mejor, aunque la de 13 megapíxeles seguirá proporcionando mayor calidad de imagen que la de gran angular. En la descripción del vídeo tienes los enlaces a los álbumes de Flickr con las fotos y vídeos recogidos con todas las cámaras de este móvil. Gracias por ver el vídeo.